Y mira la lluvia como tiene de hermosas a estas bellezas, o sea, mira, mira esas gotas de amor tan divinas, algunas, por ejemplo estas chiquis se han podrido, pero chiquitas, o sea no muchas, sino porque ya, ya, mucha lluvia, entonces igualmente yo siempre, cada vez que llueve, pues al otro día en la mañana le revuelvo la tierrita, la remuevo para que se queme más rápido y no se nos pudra, mira, que hermoso, por acá también, esta, esta anterior que, aquí le cae poquita ya definitivamente, pues le cae mucho menos, pero siempre, mira, mira que hermoso, y mis viejitos, mis hermosos viejitos, que, les cuento un secretico, de estos viejitos, mira este hermoso gigante, este es el más viejo, míralo, o sea, el que tiene muchos más años conmigo, está más grueso, este llegó después, y está súper alto, pero llegó, uff, tiempo después, y este también llegó después, que de otra variedad, escríbenme en los comentarios si, si quieren, eh, bueno, yo les voy a dejar el nombrecito de cada uno, el nombre científico, pero, hermoso, o sea, me, me encantan, estos tres, cactus, que les parece hermoso, bueno, estos son los que están, pues más que todo, en, el agua, cuando llueve, le cae huella, mucha hueita, que tal, llueve, le cae huella, muchas gracias.